Voy a hacer aquí la grabación de la sesión para luego pues compartirlas con todos. Entonces, bueno, nuevamente por aquí Alfonso, Dani, Ervin, Freddy, Iván, José, Luis, Manuel, Rodríguez. Rodrigo, buenas noches con todos. Y bueno, ya se irán incorporando otros compañeros por allí. Entonces, buenas noches con todos. Gracias por el tiempo, por la confianza en este tipo de actividades. Buenas tardes. La clase de hoy, digamos, la sesión de hoy, vamos a conversar un poco sobre ecuaciones estructurales, pero con una variante, digamos, que es PLS. Ahorita vamos a mirar cómo es eso de que, porque a veces uno escucha generalmente ecuaciones estructurales y tal vez lo asocia con una cosa en particular. Y cuando, entonces, cómo es eso de ecuaciones estructurales con PLS, qué diferencia hay. En la sesión de hoy, por supuesto, vamos a enfocarnos en PLS y un poco conocer la metodología. Bien, cómo es que yo voy, digamos, especificando estos modelos, cómo es que yo los voy evaluando y cómo de repente yo voy reportando. Mi nombre es Raúl Araque y, pues, seré un poco el facilitador aquí en esta, en la conversación del día de hoy. Bien, y estamos por aquí. Entonces, yo voy a apagar mi cámara. Disculpen, porque es que a veces la conexión, pues, me quita allí problemas con el video. Lo voy a desconectar. ¿Cómo vamos a trabajar? Yo voy desarrollando, digamos, lo que tengo pendiente. Y, al final, pues, me hacen todas las preguntas, pues, que, desde luego, estén dentro de lo que estamos conversando. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, entonces, nos vamos a alargar y nos dispersamos. Entonces, eso para que, para que lo tengan por ahí presente. Voy a desconectar, entonces, aquí, la cámara. Muy bien. Por favor, nuevamente, ¿se está viendo bien la presentación? ¿Se escucha bien? Confírmenme eso, por favor. Y se ve y se escucha. Vale. Muy bien. Entonces, a ver, muchachos. ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? Brindar una descripción general, pero con ese enfoque metodológico, para especificar, para estimar y para evaluar este tipo de modelos con PLSC. No vamos a caer tanto en componentes técnicos, matemáticos. Eso no viene ahora el tema. Lo importante aquí es entender un poco cuál es, de manera, digamos, intuitiva, cómo va a funcionar esto. ¿Bien? Entonces, primero, modelamiento de ecuaciones estructurales. Cuando nosotros escuchamos la palabra modelamiento de ecuaciones estructurales, básicamente tenemos que tener en cuenta que no es una sola técnica. Hay una familia de técnicas. ¿Bien? Entonces, todas ellas son multivariadas. ¿Por qué? Porque generalmente tú vas a tener varias variables o constructos o variables latentes. Entonces, digamos, la jerga, ¿no? En este tipo de modelamientos no es tanto hablar de variables, sino, o sea, variables así como tal, sino se le dice más variable latente o se le dice constructo. ¿Bien? Y todo eso está dentro de la lógica del modelo lineal general. ¿Bien? El modelamiento de ecuaciones estructural, sin importar el enfoque que tú estés llevando a cabo, permite, digamos, explicitar relaciones explicativas, complejas, pero también simples. ¿Bien? Entre múltiples constructos o variables latentes. Por ejemplo, nosotros cuando escuchamos eso de que haga la correlación de Pearson, la TED Student, ANOVA, eso ya es bastante, es muy limitado. ¿Por qué? Bueno, porque generalmente tú tienes, son dos variables. En cambio aquí tú vas a tener muchas más variables. Y no solo eso, tú aquí vas a tener variables no observables. ¿Bien? Entonces, digamos que esa idea de la regresión, de incluso la misma regresión, que vamos a ver que la regresión tiene sus limitantes. ¿Por qué la regresión tiene sus limitantes? Bueno, porque la regresión, básicamente tú tienes variables dependientes y variables independientes. En cambio, en este tipo de modelamientos, una variable puede ser independiente y puede cumplir el papel de dependiente a la vez. ¿Bien? Entonces, esas limitaciones que podemos ir teniendo con los métodos clásicos en modelamiento de ecuaciones estructurales, sin importar, insisto, el foco que tengas en mente, vas a mejorar la calidad de las relaciones que tú puedas, digamos, trabajar. Tenemos un tipo de modelamiento que es el que generalmente se conoce o con el que se asocia, que es el modelamiento de ecuaciones estructurales basado en la covarianza. Es el que cuando generalmente, insisto, se habla de modelamiento de ecuaciones estructurales, en él es el que se piensa. Pero resulta que también tenemos otro, que es el de basado en la varianza. Dos enfoques, insisto, totalmente distintos. El que vamos a ver el día de hoy es el basado en la varianza, el PLSC. Cuando digamos SEM, nos estamos refiriendo a ecuaciones estructurales, ¿no? Así de frente. Cuando digamos, o cuando yo vaya diciendo aquí, CBC, cuando yo diga CBC, me estoy refiriendo al basado en la varianza. Entonces, cuando yo diga PLSC, me estoy refiriendo al basado en la varianza, ¿bien? Tanto PLSC como CBC son métodos complementarios. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces se suele por ahí escuchar de que uno es mejor que otro. No, son complementarios y no compiten entre sí. ¿Por qué no compiten entre sí? Porque tienen objetivos o propósitos en la investigación distintos. Entonces, es como que tú digas que la TED Student es, digamos, es peor que la NOVA, ¿no? Son técnicas estadísticas que tienen objetivos o que están diseñadas para dar respuesta a unos objetivos en particular. Entonces, PLSC y CBC no son competitivos. Ninguno es más malo que el otro. Por ejemplo, se complementan. Hay unas cosas, como lo pueden ver en este gráfico, en este gráfico que está aquí al lado derecho. Hay cosas que pueden ir teniendo en común, pero también hay muchas cosas que lo separan. Por ejemplo, si ustedes notan, CBC, ¿verdad? En la ilustración va más vinculada a, digamos, a evaluar teoría. O sea, tú tienes un modelo que tiene un buen soporte teórico, entonces tú buscas confirmar ese modelo. En cambio, PLSC va siendo más usado para la predicción y para desarrollar teoría. Es decir, hay más flexibilidad. Por ejemplo, en CBC tú deberías tener un cuerpo teórico bien sustentado, un buen anclaje teórico para poder establecer cualquier relación, cualquier hipótesis. En cambio, en PLSC, pues allí hay mucha más flexibilidad. Entonces, fíjese que sí se va viendo una pequeña diferencia, sobre todo en el enfoque. Otra cosa que tiene PLSC es que también se usa en términos predictivos, cosa que CBC no está diseñado para hacer eso. Bien, entonces, eso para que lo vayan teniendo en cuenta allí, que sencillamente se usan para objetivos distintos. Ahora, ¿cuál es el propósito de PLSC en la investigación, verdad? Por ejemplo, cuando uno revisa distintos textos en esta área, lo que nos van sugiriendo es que PLSC se puede usar a nivel exploratorio, se puede usar a nivel descriptivo, a nivel explicativo y a nivel predictivo. Bien, en cambio, CBC se usa a nivel confirmatorio, solo a nivel confirmatorio. Allá tú no lo usas que para explorar, para... no, nada de eso, nada de eso. ¿Por qué? Porque la técnica no funciona de esa manera. Bien, cuando hablamos de PLSC, ¿verdad? Y esto tiene en común, miren que aquí decíamos que entre CBC y PLSC hay algo en común, ¿no? Y eso que está ahí en común, ¿verdad? Tiene muchas otras cosas, pero quizá el aspecto más notorio es que nosotros trabajamos con constructos y a su vez con modelos de medición. Entonces, vamos a mirar qué es eso de constructos y qué es eso de modelos de medición. Entonces, ¿qué es un constructo? O variable latente o variable no observada, que, insisto, son sinónimos. Usted a veces puede conseguir variable latente, variable no observada, constructo. Bien, ¿cómo entendemos nosotros esa idea de constructo? Fíjense, es un término conceptual para describir un fenómeno de interés. Entonces, son construcciones hipotéticas que el investigador desarrolla con el propósito de comprender un área. Por ejemplo, cuando tú estás midiendo el estrés académico. Lógicamente, el estrés académico tú no lo puedes medir directamente. O sea, no le vas a abrir la boca al estudiante y le vas a poner un termómetro a ver cuánto estrés tiene. Eso no existe. Tampoco una cinta métrica en su cabeza para ver cuánto estrés tiene. Eso no existe. Entonces, lo que nosotros hacemos es conceptualizar. ¿Verdad? Definir a qué le estamos llamando, por ejemplo, estrés académico. La intención de compra. Igual. La intención de compra tú no la mides directamente. Tal vez tú haces una serie de preguntas, ¿listo? A través de una escala Likker, por ejemplo. Una escala de opinión. Y las personas van respondiendo. Y tú intentas capturar esa variable latente. Ese constructo. Lo mismo con la actitud. Tú con ver solamente a una persona. No puedes decir que si tiene una actitud favorable o desfavorable, por ejemplo, hacia las tecnologías o hacia el e-commerce o a cualquier cosa. No. No lo puedes hacer. Se supone que tú usas un instrumento, básicamente una encuesta o una escala. Una serie de preguntas que está capturando ese constructo. ¿Bien? Y así como este que está aquí, ¿no? Intención de uso. O sea que hay cosas que nosotros no podemos medir directamente y a eso le llamamos variables latentes. Ahora bien. Ahora bien. También queda claro. También queda claro que nosotros con una sola pregunta muchas veces no vamos a poder, digamos, capturar la variabilidad de ese rasgo. Insisto nuevamente. El estrés académico. O cualquiera, ¿no? O la ansiedad. Digamos, el miedo. La angustia. No sé. Cualquiera de esas. Ah, bueno. El clima organizacional. El clima laboral. Es decir, no puedes con una sola pregunta capturar o no es lo adecuado. Porque tú la puedes hacer. Tú puedes preguntar cómo consideras que es tu clima organizacional, que es el clima organizacional en tu organización. Entonces le pones del 1 al 5, del 1 al 7. Pero claro. Queda, queda, queda también, digamos. ¿Cómo se llama? Queda claro que no lo vas a poder medir bien. ¿Por qué? Porque, bueno, el clima organizacional, cuando tú comienzas a revisar la literatura, te vas dando cuenta que de repente hay algunas dimensiones involucradas. Y que cada una de esas dimensiones también no las vas a poder medir directamente, que necesitas ocupar 4 o 5 preguntas. Entonces, las variables latentes, generalmente, tú las mides a través de indicadores observables. Es decir, a través de ítems. ¿Listo? ¿Y cómo es eso de que un indicador observable? Bueno, cuando tú le dices a la persona, digamos, en mi organización compartimos la información. Entonces la gente te dice, digamos, siempre, algunas veces, casi siempre, nunca, qué sé yo. Entonces, ese valor que está dando la persona es lo que hace observable. ¿Bien? Bueno, aquí mismo lo dice, un ítem difícilmente puede capturar el significado de un constructo subyacente, es decir, de una variable latente. Por tanto, se aconseja múltiples ítems, o sea, varias preguntas. Cuando nosotros nos enfrentamos también con un constructo, debemos decidir el modelo de medición que vamos a ocupar. Por ejemplo, está el modelo reflectivo. ¿Qué significa el modelo reflectivo? Bueno, indican que los ítems son un reflejo del constructo. Por ejemplo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que es un reflejo del constructo? Si ustedes observan, si ustedes observan aquí este dibujo, o este diagrama, o este modelo, esto es un modelo de medida, es un modelo reflectivo. Pero, ¿por qué sé que es reflectivo? Porque la presencia de este constructo, de la intención de uso, hace que, o refleja, este ítem, este ítem y este ítem. Dese en cuenta la dirección de la flecha, hacia donde está apuntando. Sale del constructo hacia el ítem. Cuando nosotros trabajamos con ecuaciones estructurales, estos círculos o elipses, que también pueden ser elipses, representan el constructo, la variable latente. En cambio, estos rectángulos, pueden ser rectángulos o pueden ser cuadrados, no importa, representan la variable observada, o sea, el ítem. Entonces, cuando yo mido un constructo, yo tengo que definir si la forma más adecuada es con un modelo reflectivo o con un modelo formativo. Ahora, enfoquemos la atención al diagrama que está abajo. Al diagrama que está aquí abajo. ¿Qué están notando ustedes? Entonces, que es lo mismo, ¿no? Son los mismos ítems, es el mismo constructo, pero aquí está pasando algo. La dirección de la flecha es distinta. Por tanto, la manera en como tú estás midiendo, la manera en como tú estás midiendo, el constructo o la variable latente es distinta. Y ese modelo se le conoce como modelo formativo, o sea, que los ítems forman al constructo. ¿Y por qué a este se le llama reflectivo? Porque el constructo refleja a los ítems, ¿bien? Esto lo podemos, incluso hay un modelo que es el modelo de compuestos, pero eso ya requiere de otro espacio, mirar con más detalle. Cuando, cuando les coloco, a ver, está escuchando aquí algo, mira, a ver, sí, ok, bueno, listo. Sí, no, las preguntas al final, ¿no? Cualquiera que quiera, digamos, hacer una pregunta allí, pues, por favor, al final me la, nos las hace saber por audio o por el chat. No hay ningún problema, o la pueden ir colocando allí y yo la leo al final, ¿vale? Entonces, a ver, muchachos, ¿por qué les coloco el reflectivo y el formativo? Bueno, porque nos estamos iniciando y porque son los más comunes, son los más comunes. No quiere decir que el basado en compuestos o el modelo de compuestos, no. Sí, pero es un poquito ya de otro nivel, ¿vale? Pero poco a poco lo podemos ir viendo en otro espacio sin ningún problema. Entonces, estas son las dos formas básicas que nosotros podemos ir teniendo para representar el modelo de medida, porque, insisto, cuando nosotros preguntamos, por ejemplo, miren, para que lo vean así un poco más, más claro. Por ejemplo, cuando ustedes están preguntando sobre el clima organizacional, ¿verdad? Generalmente, ¿qué hacemos? Una serie de preguntas, ¿verdad que sí? Una serie de ítems, hacemos una serie de ítems. Y claro, aquí tú colocas del 1 al 5, del 1 al 7 y la persona responde, ¿bien? Básicamente, este modelo, este modelo es un modelo reflectivo. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo que primero está, ¿quién? El constructo, y a partir del constructo, yo estoy definiendo los ítems. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que quiero que quede claro? Que el 99,9% de los instrumentos que usamos en ciencias sociales en general, son reflectivos, porque generalmente tú primero te vas definiendo, vas conceptualizando el constructo, para luego construir los ítems. Porque se supone que el ítem debe estar, digamos, relacionado, debe tener correspondencia con ese constructo. ¿Bien? Eso para que lo tengamos ahí en cuenta. Ahora bien, ahora bien, yo sé que tengo constructos, también sé que hablar de ecuaciones estructurales supone que voy a tener varios constructos, y que esos constructos yo los puedo relacionar entre sí. Y entonces, ahí aparece lo que se llama la especificación. ¿Pero qué es la especificación? Básicamente, dibujar, dibujar. Por favor, hay un audio. Ah, bueno, voy a silenciar aquí a José. Ok. Entonces, básicamente, muchachos, básicamente, esto que ustedes ven aquí en pantalla es un modelo. Es un modelo. Y nosotros diremos, bueno, pero ¿por qué eso es un modelo? Bueno, porque está representando, está representando la relación explicativa entre varios constructos. Y usted dirá, bueno, pero ¿cuáles constructos? Por ejemplo, aquí usted tiene un constructo que se llama utilidad percibida, y tiene sus ítems. Aquí tú tienes otro constructo que se llama utilidad de uso, y tiene sus ítems. Aquí tú tienes otro intención de uso, tiene sus ítems. Y aquí tú tienes otro que se llama facilidad de uso, y tiene sus ítems. ¿Bien? Entonces, entonces, si ustedes ven, ¿cuántos constructos hay? Cuatro. Pero luego ustedes pueden observar que hay unas flechitas que están saliendo de utilidad hacia actitud. Otra flechita que está saliendo de la actitud hacia la intención. Y mire que H1, H5 son hipótesis. Porque aquí hay una hipótesis. Porque tú estás planteando aquí una hipótesis. Esta relación que tú estás planteando aquí, es como cuando usted hace una regresión y dice, X impacta a Y. Tal cual. Tal cual. ¿Listo? Luego, usted puede ver que aquí hay otra relación. Facilidad de uso sobre intención de uso. Es decir, facilidad de uso impacta, tiene un efecto sobre la intención de uso. Y lo mismo, esta que está aquí. Facilidad de uso tiene un efecto, tiene un impacto sobre utilidad percibida. Ahora, usted también se puede preguntar y decir, Bueno, Raúl, ¿y es que yo no pudiera lanzar una flechita mejor de aquí para acá? Y de repente yo mejor de aquí para acá, ¿por qué no la puedo hacer? Claro que usted la puede hacer. Ahora, la pregunta es, ¿eso tiene sentido? ¿Se dan cuenta? De alguna manera, el componente teórico tiene que tenerlo en cuenta. O sea, tú no vas a poner, a lanzar flechas para todos lados, porque es que eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Bien. Y, nuevamente, cada constructo, cada constructo, tú lo puedes ir relacionando según el sustento, según el conocimiento que tú vayas teniendo. Lógicamente, cuando digo conocimiento, me refiero a la revisión, ¿no? A la revisión de artículos generalmente, a la revisión de artículos de cómo estos constructos se van comportando y, bueno, tú formas tu modelo. Tú formas tu modelo. Bien. Y aquí tenemos otra hipótesis. Es que la utilidad percibida impacta a la intención de uso. Bien. Entonces, ahí tenemos un modelo sencillo. Y ahora alguien dirá, bueno, Raúl, ¿y por qué ahí no pudimos hacer mejor una regresión? Bueno, queda claro que no podemos hacer una regresión, porque en una regresión, solo tienes variables dependientes e independientes a la vez. Entonces, alguien puede decir, bueno, pero, este, ¿cómo aquí yo sé cuál es una variable dependiente? ¿Cuál es una variable independiente? Bueno, por ejemplo, la utilidad percibida, ¿verdad? La utilidad percibida es una variable dependiente. ¿Por qué es una variable dependiente? Aunque aquí también se le suele llamar variable endógena, ¿sí? Pero, ¿por qué es una variable, digamos, en ese lenguaje de regresión? ¿Por qué se le llama una variable dependiente? Porque miren que la facilidad de uso está llegando a través de esta relación. Lo mismo la actitud de uso. Miren, ahora, en esta relación, ¿qué comportamiento está teniendo la utilidad percibida? De variable independiente, que va hacia actitud de uso. Pero, si ustedes observan, si ustedes observan la utilidad, perdón, la facilidad de uso, a ella no le llega ninguna flecha. Según el modelo, voy a borrar un poquito estas cosas para que se vaya viendo mejor. Miren, según el modelo, noten que a la facilidad de uso no le llega ninguna flechita. En cambio, a esta sí le llega. En cambio, a esta sí le llega. En cambio, a esta sí le llega. ¿Sí? Entonces, des en cuenta, des en cuenta que aquí estamos teniendo en algunos momentos una variable que es dependiente y en otros momentos es una variable independiente. En una regresión, eso no lo puedes hacer. Eso no lo puedes hacer. Ahora, ¿por qué? Y no importa el tipo de regresión, ¿no? No importa el tipo de regresión. Logística, ordinal, logic, regresión, multi, no importa. No lo puedes hacer. No lo puedes hacer. Ahora, ¿por qué no puedo hacer una correlación? Bueno, pues se entiende que no puedes hacer una correlación porque cuando tú hablas de una correlación, tú lo que dices es, por ejemplo, X está correlacionado con Y. ¿Verdad? Es decir, hay una doble dirección, pero cuando tú trabajas con estos modelos, tú trabajas es con una sola dirección. Ya sea que X impacte a Y o que Y impacte a X y ahí ya hay una relación explicativa, no de correlación. ¿Bien? Otra razón por la que tú también no puedes usar ni regresión, ni correlación, ni cualquiera de estas técnicas clásicas es porque allá tú no trabajas con constructos. Tú trabajas con variables observadas. Entonces, ahí hay otra limitación. ¿Bien? Entonces, espero que se vaya entendiendo un poco que hay cosas que sí tú puedes hacer, digamos, allá en la regresión lineal o con la T de Estudio, o con la correlación, en fin, pero cuando ya tú trabajas con constructos, cuando tú ya trabajas con constructos, obligatoriamente debes ocupar la lógica del modelamiento de ecuaciones estructurales. Ahora, también alguien dirá, bueno, pero ¿para qué tanto? Yo agarro, sumo, divido y se acabó y obtengo una sola, un solo valor. Ok, eso tú lo puedes hacer, insisto, en las técnicas clásicas porque no tienes opción allá, pero cuando tú tienes modelamiento de ecuaciones estructural, lo puedes hacer y ahora uno dirá, bueno, pero ¿cuál es mejor? La cuestión es depende, depende de tu objetivo. Nuevamente, recuerde que la técnica, tú la ocupas, depende, dependiendo de tu objetivo y no al contrario, y no al contrario. Bien, ahora, fíjense, por ejemplo, esto es un artículo, una revista de alto impacto, es una revista 2020, perdón, es un artículo 2022, miren, es un artículo 2022 y ojo, ojo, es una revista, miren, que no necesariamente están hablando de percepciones directamente, ¿listo? Y miren este modelo, miren este modelo, se parece mucho a lo que nosotros tenemos aquí, se parece mucho, claro, que es otro contexto, es otro contexto, pero igual, igual, igual lo podemos, lo podemos plantear, por ejemplo, ¿qué están diciendo aquí? la exportación, ¿sí? la exportación, y cómo estas barreras, barreras internas, barreras externas, impactan a esa exportación, y claro, aquí tiene una variable control, esto sí es un poquito más, no es avanzado, pero, lo que quiere decir es que van a controlar los resultados según el tamaño de la empresa, digamos, de la firma, ¿por qué? Bueno, porque de repente puede ser que empresas más grandes tengan aspectos diferenciadores con empresas más pequeñas, entonces, hacen un control allí para no sesgar los resultados, pero en esencia, si nosotros quitamos esto de aquí, si nosotros quitamos esto de aquí, ¿verdad? Básicamente, muy similar a lo que teníamos hace un momento, y miren dónde están las hipótesis de ellos, miren dónde están las hipótesis de ellos, miren, listo, claro, alguien dirá, bueno, ¿y por qué ellos no lanzaron una flecha también de aquí para acá? Bueno, hay que leer el artículo, ¿no? Hay que leer el artículo, hay que mirar, lo que queda claro es que si no lo lanzaron, no lanzaron una flecha de ahí para allá es porque no tiene sentido, o porque no formaba parte de sus objetivos, entonces lo que quiero que quede claro aquí es que tú no es que vas a hacer un modelo para que se vea ultra mega complejo y bueno, eso ni Dios lo entiende, no, no, modelo sencillo según tus objetivos y se acabó sin ningún problema, ok, eso para que vean, un artículo bastante, bastante reciente que es muy, muy, muy similar, ahora, una vez, ojo con esto, una vez que tú has especificado, ¿qué significa especificar en ecuaciones estructurales? o en modelamiento de ecuaciones estructurales, significa dibujar, significa dibujar el modelo, dibujar las relaciones que tú estás hipotetizando, ¿qué significa eso de las relaciones que tú estás hipotetizando? bueno, ya las vimos, estos investigadores están diciendo que esta es una hipótesis, que esta es otra, que esta es otra, que esta es otra, ¿qué están diciendo aquí? que el capital, la barrera de capital humano impacta a la exportación, a la exportación de productos, que la parte cultural también impacta, pero aquí también están diciendo, por ejemplo, ¿qué están diciendo aquí? que el capital humano impacta a la barrera cultural, esas son las hipótesis de investigación que ellos tienen, listo, eso significa especificar el modelo, ¿qué es lo que tú estás estableciendo? ahora bien, luego que tú dibujas el modelo, necesitas evaluar los resultados, entonces, aquí yo tengo el software PLS, PLS-CM, bueno, el Smart PLS, perdón, el Smart PLS es uno de los software que se usa para para hacer este tipo de análisis, por ejemplo, si lo viéramos así es como cuando tú usas CBCM con Emos, ¿por qué? porque aquí es bastante gráfico, así como si estuvieras trabajando en PowerPoint, ¿bien? pero también lo podemos hacer en R, igual como cuando tú trabajas ecuaciones estructurales basado en la covarianza, tú lo puedes trabajar en Emos, que es un software gráfico de una interfaz gráfica, o lo puedes trabajar en R, aquí igual, PLS-CM, lo puedes trabajar en Smart PLS, o lo puedes trabajar en R, ya ahorita vamos a aludir a ello más adelante, pero bueno, aquí tenemos digamos un modelito, ¿no? mire, aquí hay un modelito, aquí hay un modelo, claro, este modelo que está aquí es mucho más amplio porque es un modelo que hicimos hace unos momentos, hace un tiempito por ahí, entonces, esto que está aquí básicamente es una reducción de esto, ¿no? es una reducción, pero bueno, no importa, vamos a ver cómo dibujo yo esto, cómo esto yo lo dibujo, por ejemplo, vamos a quitar todo, ¿listo? aquí tenemos los datos y cómo dibujaría yo este modelo que tenemos aquí, cómo dibujaría yo, cómo represento este modelo, o cómo pudiera representar yo este, por decir algo, ¿no? Entonces, yo aquí tengo un constructo que se llama utilidad percibida y aquí, ¿cómo está escrito? UP, ¿no? la inicial UP, entonces, yo busco los ítems de UP y los arrastro para acá, ¿listo? lo suelto ahí, luego agarro actitud de uso, actitud de uso y lo suelto para acá, luego agarro facilidad de uso, facilidad de uso es F U facilidad de uso F U y lo pongo aquí y luego agarro I U que es intención de uso, ¿no? I U que es intención de uso y lo pongo más o menos por aquí, ¿listo? ya tengo los constructos, me paro aquí para cambiarle el nombre, por ejemplo, ¿no? para cambiarle el nombre y le digo cambiar nombre y aquí le pongo el nombre, ¿no? utilidad utilidad aquí le colocamos el otro nombre actitud ¿listo? aquí le colocamos este es intención y allá allá puse intención, ¿no? mire, otra vez me comí la N intención listo y aquí facilidad aquí tenemos facilidad ¿vale? listo ahora veo que esto o sea la la dirección bueno, está para acá esta dirección está para acá está para acá está para acá o sea, la manera en como están ubicados los ítems es claro este lo voy a colocar fíjense me paro aquí y observen que aquí yo tengo una serie de opciones entonces como este yo lo voy a llevar para allá como este lo voy a llevar para allá y este queda creo que ahí sí, ese queda ahí ¿no? y aquí yo puedo ir moviendo los constructos ahora tengo que conectar estas flechas ¿no? tengo que conectar todas estas flechas entonces agarro aquí el conector este se conecta con este 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 y este se conecta con este ¿listo? a ver este con este este con este este con este listo listo ya lo tenemos ahí Entonces, de repente Esto lo podemos poner un poquito más para acá Para que no se solape ahí el nombre Listo, vale Miren, ahí ya tenemos Ahí ya tenemos El modelo especificado Estamos diciendo que esto es una hipótesis Otra hipótesis, otra hipótesis Otra hipótesis, otra hipótesis Listo Si tuviéramos más, pues colocamos más Bien, entonces ¿Qué tenemos aquí? El dibujo Tenemos la especificación Ahora ¿Qué es el otro paso Que nosotros Llevamos a cabo? Evaluar el modelo Resulta que evaluar el modelo Implica Ir mirando Varias cosas Por ejemplo Miren la Como La estructura De De evaluación Primero Tú te tienes que preguntar Tú te tienes que preguntar Hay Constructos Reflectivos Y nosotros ya sabemos Que todos estos constructos Son reflectivos ¿Por qué sabemos que estos constructos Son reflectivos, muchachos? Porque todos están saliendo desde el constructo ¿Hacia dónde? Hacia Los ítems Ya sabemos que es reflectivo Ahora Raúl Y tú hablaste de formativo Pues ¿Qué pasa Raúl? Si la intención fuera formativa Te paras aquí Y sencillamente le dices Aquí cámbiamelo Desen cuenta ¿Cómo? Ahora Tienes también ítems Formativos ¿Listo? Entonces Esto es lo que te dice aquí ¿No? Lo primero que te dice Te dice ¿Tienes ítems reflectivos? Sí Ah bueno Si tienes ítems reflectivos Primero evalúa esto O No No tengo Ah bueno Pasa para este otro paso ¿Tienes formativos? Sí Bueno Evalúa esto No Pasa directo para esto ¿Bien? Entonces Lo que quiero decir aquí Es que Primero Primero Si ustedes Digamos Están viendo la lógica de esto Lo primero que uno hace Cuando va a evaluar el modelo Es Evaluar ¿Qué? Los constructos Y los constructos ¿Cómo se le llama? Modelo de medida O modelo externo Se le llama Modelo de medida O modelo externo Y luego Si ustedes observan ¿Esto qué es? Modelo reflectivo ¿Esto qué es? Modelo formativo Ojo No necesariamente Tú debes tener formativo Y reflectivo En tu modelo Lo general Por eso fue que les decía Hace un momento Es que tú tengas Modelos format Este Reflectivos Es casi que un 90% De las publicaciones Que se hacen Con PLSC Están Orientadas Claro Digamos No quiere decir que no exista Con formativo Sí Pero es menos Es menos ¿Bien? Entonces Entonces Luego que tú evaluas Ese modelo formativo O sea Los constructos Te vas al modelo Estructural ¿Y dónde está ¿Dónde está el modelo estructural? ¿Dónde está el modelo estructural? Bueno Si nosotros volvemos A nuestro dibujo O a nuestra A nuestro ¿Cómo se llama? A nuestro modelo ¿Verdad? Si volvemos a nuestro modelo Todo esto Que está aquí Todo esto Que estoy marcando En rojo Todo esto Que estoy marcando En rojo Es el modelo De medida Y ya vimos Que es lo primero Que debemos evaluar Y claro Tiene sentido Porque si tus mediciones Son inconsistentes Si tus mediciones Son incoherentes O sencillamente Le estás metiendo Basura al modelo Pues te va a salir lo mismo Por eso es que Se busca Primero evaluar La calidad De las mediciones Luego Como dice aquí Luego Que tú evaluas eso Ahora sí evaluas El modelo estructural ¿Y dónde está El modelo estructural? El modelo estructural Es Esto que está aquí Esto que está aquí Es decir La relación Entre los constructos Ese es el modelo Estructural Y claro ¿Dónde están Las hipótesis Muchachos? En el modelo Estructural Tus hipótesis De investigación No están En el modelo De medida O sea En eso En lo rojo No Tus hipótesis De investigación Están En eso Azul En ese Digamos Cuadrado azul ¿Por qué? Porque ahí están Las relaciones Que tú has planteado Como hipótesis ¿Bien? Entonces Dicho eso Dicho eso En nuestro caso Pues nosotros Tenemos Digamos Es Digamos Un modelo Reflectivo Entonces Debemos Tener en cuenta Los aspectos Para evaluar El modelo Externo O el modelo De medida Que es lo mismo Reflectivo En PLSC Y observen Y observen Que hay también Todos unos pasos En toda una metodología Que tú tienes que seguir Entonces si observen Perdón si observan Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 O sea Noten Que aquí hay rigurosidad También A veces no Pero es que yo meto Cualquier cosa No, no Eso no funciona así Y todo esto Tú lo tienes que ir Reportando Tienes Porque tienes que mostrar Evidencia De que tu De que tus Mediciones Son coherentes Dentro de ese modelo Igual El modelo El modelo Formativo Tú tienes Tú tienes Para modelo Formativo Ya vimos cuando era Modelo formativo Mire que aquí hay Tres pasos Y hay cosas Distintas Que tú evaluas Por ejemplo Mire Por ejemplo Noten que aquí Aquí se habla De Consistencia ¿Listo? Aquí se habla De validez convergente Aquí se habla De validez Discriminante En cambio En cambio En un modelo Formativo Miren que no se habla De eso ¿Si se dan cuenta? Aquí tú no calculas Coeficientes Alfa Ni Omega Ni la varianza Media extraída Nada de eso Bien ¿Por qué? Justamente Bueno Por la composición Que tiene El modelo Formativo Y Observen que hay También todos Unos puntos De corte ¿No? Hay todos Unos puntos De corte Como un manual Una guía Que tú vas Evaluando ¿No? A partir de los resultados Lo mismo Para este Si ustedes Observan Miren Hay Unos criterios Hay unos puntos De corte Que te van Dando luces Digamos De si tus Mediciones De manera Reflectiva De manera Formativa Bueno Son coherentes ¿Si? Son coherentes Y Por ejemplo De este artículo Que yo les había comentado De este artículo Miren Lo que ellos Reportan En sus mediciones Miren Aquí está Vamos a poner Esto tamaño Grande Ahí está Ah perdón Ahí está Por ejemplo Ellos Ellos Miren Lo que van Reportando Esta es Una variable Noten Esta es Otra variable Esta es Como por aquí Otra variable Ven Ven como ellos Van reportando Todo esto Que está aquí Ahora Porque el modelo De ellos Es formativo Ahora ustedes Dicen Ajá Y en Smart PLS Donde veo Yo todo eso Ya va Disculpe Ajá En Smart PLS Donde yo veo Por ejemplo Todo esto Para el modelo Que dibujamos Ahorita Donde está El modelo Que dibujamos Ahorita Este modelo Donde veo Yo Todas estas Cosas Aquí ya Tienes el modelo Ahora Tú te vas A la opción De estimar Aquí De calcular Y calculas Aquí esto Lo dejamos Por defecto Calculas Listo Ya el software Calculó Aquí está El modelo Aquí están Los resultados Pero aquí Están las salidas Entonces Ustedes pueden Observar Que aquí Él les entrega Por ejemplo Validez Y confiabilidad Del constructo Validez Discriminante Si ven Aquí Aquí que nos está Mostrando Las cargas De esos Ítems Entonces Cuando yo entro Por ejemplo A los Loading Mire Para actitud Mire sus cargas Para facilidad Mire sus cargas Para intención Mire sus cargas Para utilidad Mire sus cargas Que es lo mismo Que está aquí ¿No? Las cargas Para cada uno De ellos Ahora ¿Dónde está Este CR? Mire que el CR Es una medida De confiabilidad Que es lo que Se conoce Como El coeficiente Omega ¿No? Entonces ¿Dónde está eso? Aquí Mírenlo 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 ¿Dónde está? Este que está aquí Este que está aquí ¿Listo? ¿Y dónde está Por ejemplo El alfa De Cronbach Para cada constructo Mire dónde está El alfa De Cronbach Para cada constructo ¿Y qué más Reportan ellos Aquí? ¿Dónde está el ave? La varianza media Extraída Miren la varianza Media extraída Aquí Miren la varianza Media extraída Aquí ¿Listo? Entonces noten Que ahí está Toda la información Ahí está toda la información ¿Para qué? Para la validez Y confiabilidad De las mediciones Ahora Esta validez Discriminante ¿Dónde está? Aquí está La validez discriminante Mire Aquí están los resultados De la validez discriminante Tú entras ahí Y aquí te muestra Por ejemplo El criterio De Fornay-Lacker Que es el que ellos Tienen aquí arriba ¿Sí ven? El que ellos Tienen aquí arriba Ese criterio Básicamente Es esta matriz Claro Para nuestro caso Es esta matriz ¿No? Para el caso de ellos Pues es esa Pero aquí también Tienen Pero aquí también tienen El HTMT De Henseler Aquí está Que es este Que está aquí Mire HTMT ¿Listo? Y aquí está Entonces Aquí está la información Miren Aquí está la información Básicamente Si nosotros Quisiéramos Tener una guía Pues nos llevamos Los resultados Digamos De nuestro modelo Y copiamos La estructura Eso no pasa nada ¿No? Tú no estás copiando Este ¿Cómo se llama? Cosas de ellos Si no es una estructura O la que tú quieras Pero La idea es Que generalmente Cuando tú hablas Del modelo reflectivo Pues tienes que ir Reportando esto Lo tienes que hacer Lo tienes que reportar ¿Bien? Ahora ¿Cuándo? ¿Cómo evaluamos El modelo interno? ¿Qué es el modelo interno? El modelo estructural Ya dijimos Donde están las hipótesis Por ejemplo Aquí Aquí donde están Las hipótesis Estos valores ¿No? A ver Estos valores Miren Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3 Hipótesis 4 Hipótesis 5 Ahí están las hipótesis Que nosotros teníamos Claro Aquí necesitamos ver Si esto es o no Estadísticamente significativo ¿No? Necesitamos ver eso Entonces Pero Antes De tú irte Directamente A mirar la hipótesis Tienes que evaluar Algunas cosas Del modelo ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que No es que tú No es que tú te tiras De una vez de frente A ver El 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 P-valor No, no, no Tienes que mirar A nivel De constructos Si los constructos Son o no Colineales Tienes que mirar La significancia De esos PAD De repente Mirar El poder Explicativo De repente Te interesa La parte Predictiva Mirar el poder Predictivo De repente Te interesa Mirar O comparar Modelos ¿Bien? Entonces Lo que Nosotros tenemos Que ir haciendo Es ir viendo Cada uno De esas Recomendaciones Que nos van dando Y que nosotros Vamos a ir Evaluando Ahora Cuando evaluamos El modelo Estructural ¿Verdad? Necesariamente Ya no podemos Irnos por aquí Por este Algoritmo Base Tenemos que Hacer el cálculo Pero a través De bootstrapping ¿Por qué? Porque necesitamos Obtener Los P Valor Para poder Tomar una decisión Esto lo podemos Lo vamos a explicar Luego en otro Espacio ¿No? Solo para Para ejecutar Aquí rápido ¿Listo? Entonces Ya hemos tenido Aquí Algunos valores Y nos vamos Aquí A la salida Del bootstrapping Nos vamos A coeficientes Y aquí Estamos viendo Los resultados Por ejemplo Miren Miren esto Que eran las hipótesis Que nosotros teníamos ¿No? La actitud Impacta La intención No es estadísticamente Significativo O sea Que esa hipótesis No la mantienes Aquí tú tienes Facilidad Que impacta La intención Es estadísticamente Significativa La otra También La otra También Y la otra También La única Que no fue Estadísticamente Significativa Fue esta ¿Listo? Miren Y eso no pasa nada No pasa nada Por ejemplo Miren los resultados De ellos Miren los resultados De la misma investigación ¿Qué notan Ustedes aquí? Es para que vean Que esto no Tiene ningún problema Miren Soportada No No lograron Soportar Esta hipótesis Miren No estadísticamente Significativa Bien Entonces para que se den Cuenta Que el hecho De que tú no logres Soportar una hipótesis Pues No la lograste Soportar Y ya O sea No es que Tienes que Sí porque sí Porque si no Mi investigación Está mal Eso es una cultura Que se ha impuesto ¿No? Pero eso no No tiene ningún sentido Porque si tú Vas a plantear Una hipótesis Y partes De que ya es cierta Pues imagínate ¿No? Para que investigas No hagas nada No hagas nada ¿Listo? Entonces Muchachos Lógicamente Aquí hay que mirar Otras cositas ¿No? Otras cositas Pero en general Es eso En general es Hacer el dibujo Mirar el resultado De De la Del modelo de medición Mirar el resultado Del modelo estructural Y reportar Claro Claro Noten Noten que El trabajo Del software El trabajo Ya del cálculo Y todo lo demás Es una herramienta ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo este Que está aquí Por ejemplo Se lleva Básicamente El 98% Del trabajo Intelectual O sea El 98% De tu fuerza La debes destinar A construir Un buen modelo El 2% Ya es esto Cálculo Y reportar Así es Así es Bien Entonces Es eso No No vean Yo siempre Digo que No tenemos que ver El 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 modelamiento De ecuaciones estructurales Se ve interesante Se ve bonito Bastante gráfico Pero no pensemos Que es un dibujo libre ¿No? Que es un dibujo libre Que estamos haciendo En PowerPoint Hay que tener Mucho cuidado Mucho cuidado Con eso Este Para ampliar Un poco más Sobre PLSC Por ejemplo Aquí hay un libro Que es casi que Como la Biblia ¿No? Y aquí hay otro Claro Este Lo vinculan Directamente Con el Smart PLS ¿No? Ellos son Están ahí Como asociados A eso Y este Es un segundo Un segundo tomo Pero ya avanzado ¿No? Con procedimientos Más avanzados Y Aquí tenemos Otro Pero que es Usado Con R Entonces Digamos Si tú No tienes Conocimiento Digamos No conoces Por decir algo ¿No? Este tipo De modelamientos Y tampoco Conoces R Pues no te No te vayas A usar A trabajar Con R Directamente Porque Te puedes Desanimar Te puedes Desanimar En cambio Si tú Estás Iniciando En esto Estás Adquiriendo La confianza Vas Entendiendo La lógica Y todo Lo demás Puedes Ir Trabajando Con Este que está Aquí Que es el software Que vimos ahorita Que es bastante Ilustrativo Bastante Grafico Bien Y ya luego Que tienes La suficiente Confianza De entender De entender La lógica Detrás De la técnica Pues si te puedes Ir para acá Bien Los resultados Son Similares De hecho En nuestras Capacitaciones Trabajamos Con los dos Software Y comparamos Los resultados ¿Listo? Solo que Nuevamente Es una cuestión Digamos Como de Pedagógica ¿No? Que Smart PLS Es mucho más Más Parece ser Más sencillo Nos hace más Atractivo esto Y bueno Algunas revistas Que uno puede Ir mirando Donde se publica Sobre estas técnicas ¿No? Por ejemplo Este Bueno Y todo esto Lógicamente Tiene un sentido ¿No? Y es que Nosotros En Estadísticas Crab Pues siempre Estamos capacitando Para Para las personas Que se interesan ¿No? Por tener En su En su ¿Cómo se llama? En su caja De herramientas Algunas otras técnicas ¿Bien? Estas técnicas Están ocupando Muchísimo espacio ¿No? Yo he visto Como por ejemplo En Perú En Ecuador Se está trabajando Mucho incluso A nivel A nivel De pregrado Esto antes Era a nivel Doctoral A nivel De pregrado Personas Que en las asesorías Nos llegan ¿Tú qué estudias? No Yo estudio Licenciatura en comercio Licenciatura en marketing Y bueno ¿Qué? Y eso Entonces Para mí Así fue extraño La primera vez Que dije Broma ¿Cómo están poniendo Esto aquí? Pero bueno Insisto Esto no Al menos La manera como Lo enfocamos O como Lo que vimos No necesita Miren que no usamos Matemática Que no vimos Ecuaciones ¿Por qué no? Porque tú Lo que necesitas Es aplicarlo Entender Cómo lo interpretas Cómo lo planteas La matemática Detrás de eso Eso es otra historia Eso es otra historia ¿Bien? Entonces Sí Esa es un poco La invitación Muchachos Si quieren ampliar Un poco más Estas ideas Lo vamos a trabajar Con el Smart PLS Con RStudio Vamos a ir comparando Las clases Van a ser El 21 23 25 Y 29 De noviembre A las 7 Hora Perú Generalmente Nosotros Decimos dos horas Pero a veces Entre digamos Las discusiones Que se preguntan Esto Aquello Podemos durar Dos horas y media Entonces O sea que Ahí no hay ningún problema Los temas No vamos a trabajar Cuestiones Complejas Porque insisto Lo que buscamos En principio Es irnos Iniciando Irnos iniciando Y bueno Nosotros también Estamos formando Ya un grupo Ya hemos dictado Esto de varias oportunidades Un grupito Más grande Para luego dar Un curso avanzado De esto ¿Bien? Entonces Los principios básicos Modelo de medida Modelo estructural La estimación En los dos Sobre ¿Bien? Nosotros Nosotros Las Los materiales Los compartimos A través De De Drive Por ejemplo Compartimos Los software ¿No? Compartimos Obviamente Artículos Dos Porque siempre Hay que ver Artículos Si tú quieres Aprender O Formarte Un criterio De cómo Ir reportando Esto De cómo Ir viendo Las aplicaciones Hay que leer Artículos Artículos Hay que leer Ahí no hay otro Práctica También colocamos Las bases De datos Las prácticas Los modelos Pues lo que hacemos ¿No? Libros También Los libros Que son Referencia Las grabaciones Por ejemplo Este es un curso Que editamos Ahorita hace poco En septiembre Las grabaciones Siempre La ponemos Allí A disposición Y Artículos Un poquito Más técnicos ¿No? Porque de repente Alguien quiere mirar Alguna cuestión Específica Y bueno Ahí hay algunos Materiales Un poco más técnicos Entonces nada Muchachos Eso era un poco Lo que les queríamos Mostrar Un poco De lo que es La técnica Que es lo que Pudieran ustedes Ir viendo En este tipo De capacitaciones Y bueno Ahora sí Gracias nuevamente Por el tiempo Dudas Preguntas Entonces Las pueden ir Ir formulando Sin ningún problema Vamos a ver Si por aquí Ahí A ver Si José Antonio Nos dice Se está usando La versión 3 Si José Antonio Y gracias Por el Por el comentario ¿Por qué? Muchachos Resulta que ya Hay una versión 4 ¿No? Ya hay una versión 4 ¿Qué es lo que sucede? Que la versión 4 Ya por ejemplo Si En nuestro curso Nosotros vamos A usar algo Que se llama PLS PREDIC Y En esa versión 4 No está disponible Entonces no vamos A poder de repente Correr esa parte Entonces No tiene ningún problema ¿Por qué? Porque Como tú vas a aprender También En este curso Con R Entonces Bueno Como no puedo Comprar la licencia De Smart PLS Que es también Que vale bastante plata R Es libre Entonces puedo hacer en R Y justamente Era lo que les decía Nosotros vamos a comparar Los resultados aquí Y los resultados aquí Para que ustedes vean Que son los mismos Entonces No hay No va a haber Ningún inconveniente Con eso ¿Vale? Gracias a ti José Por esa Esa acción Solamente si me permites Agregar Y el pase es muy sencillo El pase es muy sencillo De 3 a 4 O sea Aprendiendo en 3 Excelente Sí Inclusive en el 4 Te va a parecer ya Pues ya un vehículo de lujo Porque te va a facilitar Muchas cosas Sí No, no, no Sí No, no, no Y nos distrae ¿No? Digamos Nos distrae Nos puede distraer Si estamos iniciando Si ya tú eres avanzado No hay problema Como Dile Aparte de eso El 4 está recibiendo Como es nuevo Cada vez está recibiendo Nuevas versiones Así es Está mejorando cositas Entonces el 3 Lo que quería Comentarte solamente Que en algún momento El tema De Se puede Definir Como reflexivo Y formativo Eso generalmente Al comienzo Confunde Pero Depende Qué medición Estés tomando Supongamos Yo tengo satisfacción Laboral Y lo que quiero medir Es Me gusta mi trabajo Quiero quedarme Etcétera Eso entonces Supone que ya existe Y tú lo mides Reflexivamente Pero si lo que tú quieres medir Es Me dan buen sueldo Me tratan bien Me quedas cerca A mi casa Entonces sería formativo Entonces es algo claro Como tú bien dices Un poquito más adelante Se puede ver el detalle Pero es interesante Porque comparado Con el CVS Con el Con eso Aquí hay muchas flexibilidades Que en el otro no hay Conceptualmente No sé si lo has destacado Al comienzo Porque yo Tengo un poquito tarde Tu muestra No tiene que ser tan grande Como la Que necesitan Para CVS Porque lo hace Por partes Segundo lugar Tu distribución No tienen que ser normales Necesariamente Y a veces Esos son unas limitaciones Para CVS Por eso yo les recomiendo Que sigan Esta técnica Que cada vez Se está tomando más peso Ahora Van a encontrar Que algunos critican El PLSC Pero Son a veces Intereses comerciales Porque en marketing Casi todos Utilizan Todos los jornales De primer nivel Utilizan PLSC O sea que si en algún momento Escuchan Creo yo En mi opinión No Pero el PLSC Que no evalúa No, no, no Es tan bueno Como el CVS Como el Amos Lo que pasa Es que tienen sus ventajas Y depende para que lo uses Pero a mí me ha parecido A mí me sirvió mucho Porque las muestras Que yo tenía No eran tan grandes Y no eran tan normales Entonces con esto Me ayuda muchísimo No sé Aquí solamente Te agradezco Lo que nos has explicado Y soy testigo De que es muy buena Muy buena metodología Y muy buen producto Sí Sí Lo que tú dices Sí Es muy cierto Bueno De hecho Hay dos Claro Lo que pasa es que Como estamos Como se dice En un curso Uno Se extiende más Detalla más cosas ¿No? Detalla más cosas Pero voy a retomar Dos Dos cosas Que tú dijiste Hace un momento Que sí Una de las críticas Digamos Por eso decíamos Al inicio Que no es que sea Más malo O sea más bueno No Depende del objetivo Como tú lo señalaste Es que Siempre es así Si tú lo que necesitas Es comparar dos grupos Con variables Observadas directamente ¿Para qué te vas a hacer En ecuaciones estructurales? Eso no tiene sentido No tiene sentido Ahora Eso es muy importante CBC Está orientado La lógica Que hay detrás de eso Es Ver hasta qué punto Puedes reproducir Esa matriz de varianza Covarianza Es más confirmatorio La teoría tiene que estar Más sólida En fin Ahora En PLCC Bueno Hay más flexibilidad Sobre todo Porque está más orientado A la predicción Está más orientado A la predicción Entonces Aquí voy a empalmar El otro comentario Que nos hacía Nuestro compañero José Él decía Que en cuanto al tamaño O sea Como que Por decir algo Una de las ventajas Que va teniendo En comparación Con Con CBC Que es el tamaño De la muestra Sí O sea Sí Pero no del todo Porque hay que tener cuidado ¿A qué me refiero con esto? Si tú vas a hacer predicción No vas a hacer predicción Con 50 datos De hecho No vas a conseguir paper Que hacen eso ¿No? O sea Una idea allí Lo otro Que la distribución Normal multivariada Bueno Resulta que En CBC Tú tienes Máxima verosimilitud Robusta Tienes métodos Robustos Que no necesariamente Debes cumplir El supuesto Normalidad multivariada Claro En PLS Como es Digamos Ellos le llaman Como un modelo No paramétrico ¿No? Entonces bueno No hay suposición De la distribución Que tengan El bootstrapping Te lo reemplazan ¿No? Claro Por eso Por eso fue que Nosotros cuando fuimos A calcular la significancia Usamos bootstrapping ¿Sí? Por eso fue que usaban Para poder Estimar Ese error estándar Y bueno De allí Hacer esos cálculos Muy bien Hubo otro Otro punto Pero como que se me fue Creo que Pero Pero es eso Es eso Gracias José Te hablaba Te hablaba El formativo Reflexivo Voy a ponerlo así Entonces yo digo Vamos a suponer Que yo tengo Varias materias Entonces yo digo ¿Será que tiene sentido Medir esto así? No Supongamos Que esta es matemática Que esta es Comunicación Y que esta es Salud No sé Vamos a ponerlo así Aquí lo estoy midiendo De manera reflectiva Y aquí Lo voy a medir De manera formativa ¿Cómo creen ustedes Que tenga más lógica? Es Esos Ese Ese constructo Medirlo formativamente O medirlo reflectivamente ¿No creen? ¿Ah? No Dependiendo de lo que esté midiendo ¿Qué cosas son esos Esos ítems ¿Qué están midiendo? ¿Están midiendo las notas? Claro La calificación En matemáticas ¿Están midiendo las notas? Claro Podría ser reflexivo En el sentido De que si yo tengo Un buen rendimiento Bueno No Por definición Podría ser Bueno Yo tengo Buenas notas En un curso En tres cursos Tengo buenas notas Tengo buen rendimiento Claro Claro Entonces quizá Formativo Debería ser más adecuado ¿Sí o no? Sí ¿Bien? Pero lo que digo es No puedo cambiarlo Simplemente voy a ser uno Sino Los otros de la izquierda Tenían que ser otros ítems Ah Tienen que ser por ejemplo Buen ambiente Estudio Buenos profesores Mucha motivación Claro Me forma un rendimiento Eso sí sería Claro 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 Porque es algo más De percepción ¿Listo? Algo más de percepción Pero sí Eso Eso lo ampliamos Luego allí más En esa actividad Entonces vale Muy bien Muy bien con eso A ver Ah bueno Sí No Dani nos dice Que lo del contenido No Lógicamente Por ejemplo Incribirse en la actividad ¿No? Y ahí pues Se accede a todo eso Porque obviamente Vamos a destinar Un tiempo Unas horas A la actividad Entonces bueno Muchachos No sé si Alguien quiere comentar Otra cosa Alguna experiencia Que hayan tenido Con esto Así como De repente Todo en el comentario De Manuel 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 preguntó Si era equivalente Algo Algo preguntó Ah no Ah perdón Pélez No 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 porque Este de ecuaciones Estructurales Esto realmente ESEM Está más vinculado A A Combinar Está más Más destinado A vincular Análisis Factorial Exploratorio Con análisis Factorial Confirmatorio No ESEM Va en la Misma lógica De CBCM Es totalmente Distinto PLSCM Es un Es un método De estimación Único En cambio En CBCM Que igual Entra ESEM Tiene varios Métodos de estimación Y la lógica Es más Confirmatoria ¿Cómo? Ajá Listo Vale Manuel Muy bien Ok Bueno No sé si Si no hay más Preguntas Este Lo dejamos así Yo les voy a compartir Bueno La La grabación Aquí que la estamos Haciendo Y bueno Si se interesan Por el canal Que les haya llegado La invitación O aquellos Que ustedes Consideren Colegas Que pudieran Estar interesados En esto También les pueden Hacer llegar La información Bueno Muchachos Muchas gracias Por el tiempo Por la confianza Muchas gracias Que estén bien Feliz noche Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias De tomar